Buen día a los amigos de la industria y sobre todo buen día a los obreros y operarios industriales objeto de todos los desvelos y esfuerzos de nuestra gobernadora. Buen día Uto, buen día Raúl. Yo tampoco soy bueno con el protocolo, de modo que seguramente me estaré olvidando de alguien que me disculpe. Yo tengo acá unos papeles con una suerte de síntesis o memoria de lo que está haciendo, no es de lo que va a hacer, sino de lo que está haciendo este gobierno en materia de empleo. Como esto lo pueden leer los diarios, me parece que es redundante. Simplemente voy a comentar que este programa que está lanzando la gobernadora hoy, ha firmado hoy el decreto, ha sido de alguna manera negociado, consensuado, con todo lo que esto implica de administrar tensiones de aspiraciones legítimas del sector industrial y de los límites ciertos que le ponen las finanzas al gobierno a la hora de tener programas que implican costos fiscales. También estamos subsidiando la energía eléctrica, el programa de mejoramiento del empleo y competitividad que administra la subsecretaría de promoción de inversiones. También está con 110, 120 puestos de trabajo más que cuando asumió el gobierno. Son nuevos puestos de trabajo netos. Este programa asumió, yo lo voy a decir siempre, no es un programa de este gobierno, es un programa heredado. Heredamos el programa y también hay que decir, heredamos las deudas, señores. Porque era un programa que otorgaba beneficios y no los pagaba, porque no había partida presupuestaria. Hoy el programa está al día. Se paga rigurosamente, trimestral o trimestralmente, en el sector de los límites. Y a nosotros nos ha tocado bailar con la más fea. Bailamos con el vencimiento conocido del régimen de promoción industrial. Bailamos con los peores precios desde que comenzó el proceso de inversión mediante diferimientos agrícolas. Bailamos con el peor precio del aceite de oliva. Bailamos con los conflictos comerciales con Brasil para la aceituna de mesa. Bailamos con la caída y amesetamiento de los precios de los minerales que nosotros exportamos. Y sin embargo estamos acá y no nos estamos quejando y no nos lamentamos. Y nuestra gobernadora no se va a provincias vecinas a sacarse una foto firmando papeles. Donde se toma compromiso de que va a ser lo que nunca se hizo cuando fue gobierno. Nuestra gobernadora hace. Hace, viene y firma y catamarca.